hola mis queridos amigos bienvenidos con oli de todo un poco bueno miren hoy voy a presentarles unas gorditas de maseca estoy utilizando tres tazas de maseca una taza y media de harina y dos cucharadas de royal y una cucharada de sal para amasar y también vamos a utilizar agua tibia este para esta medida pues ahí no sé exactamente cuánta agua vamos a ocupar por que no debe quedar la masa ni muy aguada pero tampoco muy muy dura este entonces estoy utilizando para el relleno carne molida dos papas que voy a poner picaditas ya cuando nuestra carne ya esté entonces le voy a ponerlas las papitas así en cuadritos chiquitos este para condimentar estoy usando caldo de pollo en polvo dos cucharadas y una cucharada de pimienta en polvo negra pimienta negra perdón y este también no sé si no les dije que estoy usando dos cucharadas de royal para la masa perdón se me había olvidado decirles y también estoy usando repollo y tomate y esto lo vamos a poner después en nuestras gorditas ya cuando ya esté nuestro guiso hecho este entonces pues nada vamos a seguir bueno aquí vamos a incorporar nuestras papas aquí en la carne miren ya ya casi está entonces voy a empezar a poner las papas para que se vayan cocinando con con la carne esperamos un poco a que las papitas se ablanden y luego ya va a estar nuestra carnita para rellenar las gorditas voy a dejar las así ya cuando ya esté nuestro guiso vamos a ver el final de nuestras gorditas bueno miren a este voy a empezar a amasar para nuestras gorditas y aquí ya tenemos lo que le vamos a poner a nuestras gorditas también este voy a estar midiendo perdón voy a estar midiendo a ver cuánta agua voy a ocupar para que sepan la medida de cuánto van a usar para tres tazas de maseca y una y media de harina es agua tibia la que le voy a estar poniendo aquí para amasar miren es una voy a ver si ocupo las dos tacitas primero voy a estar amasando con esta pero llevo nada más una tacita y media y voy a seguir echándole más agua miren esta viene siendo la segunda tacita y ahí vamos ahí vamos amasando para nuestras gorditas miren seguro les va a gustar así es que son dos tacitas y media de vamos aquí hay un duendecito que es el que me está ayudando a hacer las cosas es mi asistente es mi asistente la que me está ayudando para grabar este video para ustedes miren se me hace que se iba a llevar como unas cuatro copitas de de agua miren había puesto dos y media tacitas van con esta van tres tazas de agua completas entonces pienso que si se van a hacer las tres tacitas de agua para las medidas de de la harina que pusimos miren los duendes me están ayudando a hacer este video no se preocupen es que ahora estoy si se fijan estoy en una cocina diferente porque con olie por eso se llama mi página con olie de todo un poco porque vamos a hacer grabaciones en diferentes partes de 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 aquí de mi ciudad donde vivo así es que miren ya va a estar la masa y luego voy a pasar a hacer la primer gordita para que vean como nos va a quedar y ahí seguimos bueno miren ya voy a empezar a hacer aquí mis gorditas para que vean los resultados si pueden ver aquí tengo la carne ya lista miren que es con lo que estamos rellenando entonces vamos a echar la gordita aquí para que se fría y luego ya empezamos a rellenar y luego ya les enseño el resultado final miren así así las hacemos y que se empiecen a hacer a freír y listo así van quedando nuestras gorditas miren así tienen que quedarnos infladitas miren dejamos que se fría y luego miren acá las vamos poniendo miren ya casi están listas así nos tienen que quedar miren infladitas ok si las ven ok bueno miren aquí tenemos nuestro resultado final de las gorditas espero que las disfruten y también las hagan miren estas son este las estoy acompañando con una salsita de molcajete muy picocita por cierto entonces déjenme las pruebo por ustedes y luego yo les voy a decir con mis gestos si quedaron buenas o no ok a su salud mmm mmm deliciosas nos vemos en otro video bye chao 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 chao